Si a una mujer le preguntas ¿Qué quieres comer? Siempre te contestan Mmm, lo que sea. Y por fin hemos descubierto ¡Dónde venden lo que sea! ¡En la fundidora! Comes lo que sea, lo que quieras, por 165 pesos. El buffet más grande de San Luis está en la fundidora. Por la entrada pozos.